me salió mal coña como saben chicos hoy día estamos en un nuevo día porque estamos viendo esto y obviamente no, no video entonces eso es lo que pasa lo que verán no puedo hoy chicos hoy día les presento el reto del cucharón ahora ahora medio curadura de verdad del piso mi cuarto nada nada chau no lo acepto quizá nunca voy a poder hacer no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.